Basica con representación de la edad Laloc Comparación de los fosfenos del pueblo tucano con los de Max Knoll Tucano y los de Max Knoll Son muy muy similares ¿Qué son los fosfenos? Es un tipo de fenómeno entópico Son manchas luminosas originadas por la estimulación mecánica de los ojos En especial cuando se flotan los párpados con presión Pueden tener diferentes formas Tales como círculos, espirales, estrellas, radiantes, zigzag, puntos, entre otras Y distintas composiciones simétricas que sueltan al cerrar los ojos o la total oscuridad Los fosfenos son causados por la estimulación directa del sistema visual y no por la luz La abrivación sensorial El uso de algunos tipos de drogas DMT, mescalina, siloxivina o LCD La estimulación eléctrica Los estados febriles de trance hacen que este fenómeno sea más pronunciado Y que los patrones visuales que se observan aumenten en complejidad y movimiento Los motivos pueden solaparse, transformarse unos en otros, dispersarse o reintegrarse Son muy similares los fosfenos ¿Cuál de estas cosas se han visto ustedes cuando se rascan los ojos? Estas tal vez Esas de ahí Que uno considera tal vez que son bacterias que están nadando en el líquido que rodea al lobo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!